Hola, buen día para todos, yo soy Gerardo Ramírez, aquí de Criadero Laurita, por aquí les voy a estar compartiendo videos de lo que yo les doy de preventivo en el agua a mis pollitos, esos videos me los han estado pidiendo mucho, una de esas personas es mi amigo Rigoberto Rojas, ahí de Huetamo, Michoacán, le mando un saludo amigo, por ahí es importantísimo estar dando preventivos en el agua a los pollos desde que nacen, para que crezcan sanos y desarrollen al 100%, por aquí les muestro una pollita, así recata de 4 meses de edad, mira más que chulada de pollita, todos mis pollos que nacen aquí en el Criadero, yo les doy igual el tratamiento, ya sea en frío, en calor o en lluvias, a mi se me han logrado un 90% de pollos nacidos con este tratamiento que yo les doy, y aquí se los voy a estar compartiendo un video por semana, saludos. Yo anteriormente lo que les daba a mis pollos era lo que era azúcar, yo esta azúcar yo se las daba 3 días a los pollitos recién nacidos, el azúcar es para que les de energía en los primeros días, yo la dejé de utilizar por cambiarla por lo que es el yacul, yo desde que les doy al yacul he notado muchísimo las diferencias en las enfermedades, el yacul como contiene alto vacilos, yo lo que he notado que le limpa el aparato digestivo, y empiezan a agarrar más rápido lo que es el alimento, al igual como contiene azúcar, también les da bastante energía, yo esto es lo primero que les doy a mis pollitos el primer día de nacidos, antes de que salgan del nido, ahorita les muestro como se los doy. Bien amigos, por aquí nos acaban de nacer estos pollitos, y les voy a mostrar como les doy al yacul, miren que busanitos salieron, puros asilitos. Bueno amigos, pues aquí literal es un traguito nada malo que se les da, no toman mucho porque acaban de nacer, pero aquí les voy a mostrar como se los doy. Hay que tratar siempre de darle lo mejor a nuestros pollos para que crezcan sanos y fuertes. Así nada más lo que consientan tomar ellos, pero si lo primero, si les recomiendo su primer traguito que sea de yacul. Bueno, espero que les haya gustado el video, por aquí les voy a estar dejando un video por semana de lo que yo les estoy dando de tratamiento a mis pollos, desde el primer día hasta los tres meses de edad. Este tratamiento a mí me ha funcionado bastante bien, como les comentaba, se me logra un 90% de pollos nacidos. Bueno, por aquí les muestro la pollita asilracata, por ahí les voy a estar dejando videos de lo que yo les doy el preventivo en el agua para que crezcan así de sanos. Si les gustó el video, denle like y suscribanse a mi canal. Saludos de Crianero Laurita.